El actual Mr. El Salvador 2019 está en medio de la polémica por bailar el carbonero de manera incorrecta. Todos los detalles a continuación, acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Luciana Sandoval nos intrigó mucho con esta fotografía con sus compañeros de Viva la Mañana. ¿Será esta la competencia de la famosa serie de La Casa de Papel? Todos vemos que andan con los trajes de esa serie, solo que se llama La Casa del Pastel. ¿Qué se traerán en mente estos chicos? Pronto lo veremos. La guapa Brenda Olmedo de la Sonora Dinamita subió la temperatura durante el fin de semana en las redes sociales con estas candentes y sexys fotos en la playa donde sus curvas fueron las protagonistas junto con su peculiar cabello verde. La presentadora salvadoreña radicada en Estados Unidos Daisy Juárez está de visita en el país y ha compartido su jornada que ha incluido este domingo una visita al Estadio Cuscatlán para disfrutar del fútbol salvadoreño. Nuestra medallista de oro Panamericana Paulina Zamora nos explicó un poco de cómo ha votado estigmas sobre el físico culturismo femenino. En este video que subió en las redes sociales se ve la excelente forma física que posee actualmente y ahí explica cómo ha tenido que hacer para poder tener ese cuerpazo. Y en medio de las críticas se encuentra el actual Mr. El Salvador David Pivaral quien fue a Filipinas a concursar en el certamen Mr. World 2019. Muchos le felicitaron por su traje típico que es el que se utiliza acá. Pero por lo que muchos pusieron el grito en el cielo es por la forma como bailó la canción de Pancho Lara El Carbonero en este concurso. Algunos de los internautas salvadoreños le dijeron que no se le vio nada de danza folclórica y que el icónico Carbonero no se baila de esa manera así como él lo hizo dando algunos saltos. Ojalá que este muchacho David tome a bien todos los comentarios que le han hecho porque El Carbonero no se baila de esa manera. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufián. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice ya sea que se quiera cortar el cabello y también cortar su barba. Y recuerde que ya dentro de poco vamos a dar la dinámica para que usted gane pases para poder ir al concierto de Dos Minutos. Dos Minutos vendrá a El Salvador celebrando los 25 años de Valentín Alcina. El concierto es el próximo viernes 6 de septiembre a las 7 de la noche en Cifco. La preventa hasta el 30 de agosto es de 25 dólares. Del 1 al 6 de septiembre costará 30 dólares. Los puntos de venta son Búhos Pizza, Adquit, Medieval, Barbas, Hades, Subliminal, Enfilada Bar, entre otros. Así que vamos a ver a dos minutos. Así que pendientes para los próximos programas. Yo me despido hasta acá. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.